Los Aztecas te formaron, siempre fuiste colonial De España te conquistaron, pero nunca te quitaron, tu cielo primavera Mucha, chavorita, zapato, regreso, cordado, desejo, te voy a encontrar Será más gracioso, ha ido tu paso, y se amas aquí, ahora lo ha campeado Que un viejo amor, ni se olvida, ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós Que un viejo amor Dime, mi no es el primero, no digo esta canción Porque, la Virgen María, digo que estaría, que estaría en un momento No hay dos en el mundo entero, que hay sol, que vive mejor La verdad, en el extranjero, en el extranjero está como vacío y dominación Como México, no hay dos La verdad, en el extranjero Gracias por ver el video.